1-1, hombre moribundo con aparezca de ataque cardíaco, necesitamos asistencia de inmediato en el área. ¡Quién es el enemigo! ¡Tienes la cura de este amor! ¿Cómo hago este llamado para que vuelvas? No me que estoy sufriendo, es muy duro. ¿Cuál es la problema? Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta para poder entre y con mi corazón. No existe medicina, doctor en y aspirina, para el dolor que son de mi corazón. Casi no siento mis partidos, arreglaste que tenga la parte. ¡Gracias! 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 Que a ti te necesita, ay hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido Quiero un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y será mi dolor Quiero la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no me quedo y sufriendo Es muy dura esta prueba Y abrázame y dime que me amas Abrázame y dime que me amas Que te amé Y dale alivio a mi alma Intenta descalcarte Que tú no ves que por tu amor yo me muero Sin ti mi camino no desaparece Sin ti las espinas las olas que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe la lluvia del avión Esos tímidos es más de que las inversiones Sin ti no imagina la estrella en mi nivel Y si no me traje más de mi niña no me por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Quiero un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquíollas al final列ra Tuvye que loõe a mi propia Gracias por ver el video.